Un santo para cada día. Hoy, 29 de diciembre, recordamos a Santo Tomás Beckett. Santo Tomás Beckett nació en Londres en el año 1118, y en sus primeros años fue educado por los monjes del convento de Merton. Un día, persiguiendo una presa de cacería, corrió con tan gran imprudencia que cayó a un canal que llevaba el agua para mover un molino. La corriente lo arrastró, y ya iba a morir triturado por las ruedas, cuando, sin saber cómo ni por qué, el molino se detuvo instantáneamente. El joven consideró aquello como un aviso para tomar la vida más en serio. A los 24 años consiguió un puesto como ayudante del arzobispo de Inglaterra, el cual se dio cuenta de que este joven tenía cualidades excepcionales para el trabajo, y le fue confiando poco a poco oficios más difíciles e importantes. Lo ordenó de diácono y lo encargó de la administración de los bienes del arzobispado. Lo envió varias veces a Roma a tratar asuntos de mucha importancia, y así Tomás llegó a ser el personaje más importante después del arzobispo, en aquella iglesia de Londres. Tomás, como buen diplomático, había obtenido que el Papa Eugenio III se hiciera muy amigo del rey de Inglaterra, Enrique II, y esté en acción de gracias con tan gran favor, nombró a nuestro santo cuando solo tenía 36 años como canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Tomás puso todas sus cualidades al servicio de tan alto cargo, y llegó a ser el hombre de confianza del rey. En el año 1161 murió el arzobispo Teobaldo, y entonces al rey le pareció que el mejor candidato para ser arzobispo de Inglaterra era Tomás Beckett. Cuando al rey empezó a insistirle en que aceptara el oficio de arzobispo Santo Tomás, le hizo una profecía o un anuncio que se cumplió a la letra. Le dijo así, Si acepto ser arzobispo, me sucederá que el rey, que hasta ahora es mi gran amigo, se convertirá en mi gran enemigo. Ordenado de sacerdote y luego consagrado como arzobispo, pidió a sus ayudantes que en adelante le corrigieran con toda valentía cualquier falta que notaran en él. Les decía, Muchos ojos ven mejor que dos. Si ven en mi comportamiento alguno que no está de acuerdo con mi dignidad de arzobispo, les agradeceré de todo corazón si me lo advierten. Tomás había dicho al rey cuando éste le propuso el arzobispado, Ya verá que los envidiosos tratarán de poner enemistades entre nosotros dos. Además el poder civil tratará de imponer leyes que vayan contra la iglesia católica y no podré aceptar eso. Y hasta el mismo rey me pedirá que yo le apruebe ciertos comportamientos suyos y me será imposible hacerlo. Esto se fue cumpliendo todo exactamente. El rey se propuso ponerles enormes impuestos a los bienes de la iglesia católica. El arzobispo se opuso totalmente a ello y desde entonces el cariño de Enrique hacia su antiguo canciller Tomás se apagó casi por completo. La rabia del mandatario se encendió furiosamente. Enrique redactó una ley en la cual la iglesia quedaba casi totalmente sujeta al gobierno civil. El arzobispo exclamó, no permita Dios que yo vaya jamás a aprobar o afirmar semejante ley. Tomás se fue a Francia a entrevistarse con el Papa Alejandro III y pedirle que lo reemplazara por otro en este cargo tan difícil. Santo Padre, le digo, yo soy un pobre hombre orgulloso, yo no fui nunca digno de este oficio, por favor, nombre a otro y yo terminaré mis días dedicado a la oración en un convento. Y se fue cuarenta días a rezar y meditar en una casa de religiosos. Pero el pontífice intervino y obtuvo que entre Enrique y Tomás hiciera las paces, y así volvió a Inglaterra. Sin embargo, el problema peor estaba por llegar. Como él mismo lo había anunciado, los envidiosos empezaron a llevar cuantos y cuantos al rey contra el arzobispo, y dicen que un día, en uno de sus terribles estallidos de cólera, Enrique II exclamó, No podrá haber más paz en mi reino mientras viva Beckett. Al oír semejante exclamación de labios del mandatario, cuatro sicarios se fueron donde el santo arzobispo resueltos a darle muerte. Estaba él orando junto al altar cuando llegaron los asesinos. Era el 29 de diciembre de 1170. Lo atacaron a cuchilladas. No opuso resistencia. Murió diciendo, muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la iglesia católica. Tenía apenas 52 años. Tres años después, el sumo pontífice lo declaró santo, a causa de su martirio, y por los muchos milagros que se obraban en su sepulcro. Un santo para cada día. Es un aporte de la Vicaría Pastoral y Producciones Buena Nueva.